¡Hola chicos! Muy buenas a todos y bienvenidos a la nueva serie del canal Los combates del mundial Y en esta ocasión pues os traigo uno de los que para mí ha sido los mejores combates que hemos jugado Los españoles en horas Que no es nada más y nada menos que Rake contra Tessun Aquí tengo a Rake que va a comentar la pelea ¡Saluda Rake! ¡Hola chavales! Y él va a... La primera vez en el canal que yo no voy a comentar una pelea realmente La va a comentar él, lo que pensó ¿Por qué utilizó este equipo? ¿Por qué hizo las jugadas que hizo? Que además pues jugó bastante bien Tuvo un pelín de mala suerte Pero ya veréis que al final la cosa yo creo que salió... Que no salió bien Y jugó contra Tessun Que como ya sabréis Los que estéis un pelín más metidos en el mundo del competitivo Pues fue el ganador del Smogon Tour Creo que 18 si no mal recuerdo Dragón ganó el 17, ¿sí? Sí Y como podéis ver pues traía un equipo más agresivo Con su aerodáctil Con ese Serperior ahí que iba a dar algún que otro problema así Realmente no porque teníamos el Scarf Hitran y el Ferrozón Pero que muchas veces en muchos matchups suele dar más que algún problema Ese Clefky que iba a poner Hazards Pero que no podía hacer nada contra Hippodon ni contra Hitran Ese Garchomp que iba a ser el típico de Rocky Helmet Que es el único que se ve en horas Choice Band de Azumarill Que es el Azumarill que se ve más en horas Es el, digamos, el más pepino porque Como podéis ver nos daba One Hit KO a todos y predecía bien al Ferrozón Que esto de hecho va a ser uno de los turnos que va a marcar la pelea bastante Ahora lo va a explicar Rey con tranquilidad Y por último un Raikou que tenía restos Así que suponemos que sería Subcalmind o algo del estilo Así que nada, ya os dejo con Rey Que él os va a explicar un poco por qué eligió este equipo Y ya pues él comentará la pelea a su gusto Así que dale caña Rey Bueno, yo traje este equipo balance Con Hippodon y Ferrozón Porque viendo las replies que teníamos de Tessun Y viendo cómo él suele jugar Que suele ser con equipos ofensivos Y con alguna cosita que otra rara Como este Serperior que ya veréis luego Pues me decía traer ese core Es bastante bueno defensivamente Y también viendo esos equipos Nos dimos cuenta de que Ferraligard le podía abrir mucho Al igual que a la Cazan Mega Y es por eso por lo que me decidí por este equipo Es bastante simple, un balance normal Así que bueno, vamos a ver cómo me fue Sí, pues empezamos ya, ¿no? Sí, vamos a darle Le vamos a dar a play Y ya Y bueno, pues para el momentín a Lastor En este turno 1 Porque es uno de los turnos más importantes Que pasó en la pelea Yo, fijándome en el equipo de Tessun Como podéis ver, no tiene ninguna forma De remover Hazards No tiene Spinner ni Defogger Entonces, yo quería poner las rocas Cuanto antes mejor Y qué mejor que en el turno 1 Él podía haberme hecho Waterfall Pero Hippodon no hubiese muerto Así que yo no tenía ningún problema De recuperarlo delante de Kletky Pero Tessun es un jugador muy agresivo Así que como podéis ver Fue directo por el Super Power Ahí prediciendo al Ferrozone Claro, es que Si ahí metía una Super Power Como he comentado antes Si metiera Super Power rápido Y él metía a Ferrozone Pues evidentemente Íbamos a estar en una posición malísima Así que lo mejor que pudo hacer Y de hecho lo explica muy bien Rake Era meter la cascada Ahí quería meter las rocas Esperando Y aunque metiera la cascada No pasaba nada Lo peor que podía pasar Evidentemente era un flinch Pero Incluso si nos metía un flinch Íbamos a ver que era Banded Podíamos meter a Ferrozone Y ya meter una fila de Spikes Que tampoco es una mala jugada Exacto Así que ¿Seguimos? Si, seguimos Venga Bueno Ahora Tesung está forzado a cambiar Por supuesto Mete a su Garchon Para conseguir sus rocas también Yo recupero a Ipodon Mete las rocas Yo quiero daño en este Garchon Lo necesito Porque En cierta manera Para a mi Geatran Va por la Swords Dance Yo predigo bastante bien Hago Will-Win Tengo la suerte Y la fortuna De que sale Raikou Así vemos que tiene Leftovers Y bueno No es ningún problema Mete a Serperior Tesung En un buen cambio Yo aquí me quedo un poquito flipando Porque tiene Leftovers Sí, bueno Ahora Leftovers Serperior se ve un poquito más Pero bueno Yo meto a Ferro Y sorprendentemente Me tira Knockoff Con Serperior Bastante curioso Yo sabía que Serperior Tenía HP5 Que me lo va a usar Pero el daño No es nada significativo Así que yo aprovecho Para meter Fugas Y ahora me decido Si no me equivoco A tirar Un Gyro Ball Y hacerle mucho daño A ese Serperior Lo quiero muerto La verdad Sí, para bajarlo ya Del todo Porque podía ser un poquillo Molesto Si no teníamos daño Bueno En este turno Vamos a parar En el turno 10 Yo meto a Hitran A recibir el Leaf Torn Y ahora en el turno 10 Yo hago un play bastante malo Me cedé bastante No pensé la posibilidad De tirar Flash Cannon aquí Que la verdad Era un play muy simple Y bueno Ya puedes darle a Last Torn Como podéis ver Voy a tirar Fire Blast Y la voy a fallar Él me va a hacer knockoff Y se me va a ir las cards Esto es un problema muy grande Porque ahora Hitran No puede Outspedar a Aerodactyl Y bueno Es un problema para mí Seguimos con el Seepo El Storm Ahora si tiro Flash Cannon Le mato Cosa que debía haber hecho antes Pero bueno Y ahora pues Entra Garchomp Entra Garchomp Yo Meto a Hipodon Él hace Terremoto Si no me equivoco Hace Terremoto Y bueno Ese Garchomp A mí no No me genera ningún problema Le voy a volver a hacer Will-Win Porque ese Garchomp Para mí no me hace nada Vuelve a salir Raikou Curioso Ahí tenemos un pelín de suerte De dos Will-Win Si hubiese salido Aerodactyl Hubiese sido mejor Obviamente Pero bueno De Sun sigue insistiendo Quiere matar a Garchomp La verdad No le sirve para nada Quiere hacerme daño a Hipodon Le meto Terremoto Y ahora vamos a hacer Terremoto los dos Y finalmente Garchomp Va a morir Y ahora Hay que tener un pelín de cuidado Porque si no mal recuerdo Venía Azumarill Que nos hacía un pelín de daño Venía Azumarill Yo tengo a Ferrozón Con una entrada más Y eso Es una entrada regalada Para mí Tuve un pelín de suerte Ahí con ese 1% Pero bueno Si bueno La verdad es que El Switch Ahora tenemos la ventaja Del Switch Que era el Heatran Vale Y ahora Vamos a parar otra vez En este turno 17 Porque para mí fue crucial Aquí Como podéis ver Tiro Airpower Y sale Raikou Y lo mato Puede parecer Una buena predict Un buen play Pero Cuando analizas el combate Cuando has acabado Me di cuenta De que Este play Lo único que hizo Fue favorecer a Azumarill ¿Por qué? Porque al yo matar a Raikou Con Geatran Ahora Le doy la posibilidad De que Mega Evolucione Aerodactyl Porque mi Geatran Ya no tiene Ya no tiene la Choice card Entonces Ahora Aerodactyl Iba a ser un problema Para mí Pero bueno Aún así Tampoco es tan mal play Pero No fue lo que Lo que tenía que haber hecho No era lo óptimo Era lo que tú estás diciendo No era óptimo Porque entonces Mega Evolucionaba Aerodactyl De gratis Y encima Pues ahora Alakazam No podía No podía tener Esa ventaja Contra él Exacto Mi plan de Win Era Mega Evolucionar Antes a mi Alakazam De que él lo hiciese Aerodactyl Así podría Hutspedearle Y matarle Sin que me hiciese nada Pero Con este play Aunque pueda parecer bueno Realmente No me da tanta ventaja Como parece De hecho Le da un pelín más De desventaja Así que nada Continuamos ¿No? Sí Tiramos el Power Raikou muere Y ahora viene Aerodactyl Exactamente El meta Aerodactyl Mega Evoluciona Me va a tirar Stone Edge Y me va a matar a Geatran Bueno Esto lo bueno Es que ahora mismo Feraligator puede entrar Y destrozar En cierta medida Va a entrar Va a hacer Waterfall Y le va a hacer Una barbaridad de daño A Klethky Pokémon que a mi Personalmente no me gusta nada A mi tampoco me gusta La gente lo usa Yo no entiendo tampoco Por qué lo usa la gente Pero Vale Aquí voy a cambiar Obviamente Necesito O sea Necesito a Feraligator Con vida Y Klethky Hay poco No le puedo hacer nada Me mete Hazards Que bueno Tampoco es que influya mucho Porque Alakazam Tiene Magic Ward Antes de Mega Evolucionar Y Latios tiene Levitate Así que Me sigue metiendo Hazards Lo he hecho Por si por algún caso Al salir a Aerodactyl Por desgracia No salió Salió Azumaril Y bueno Yo aquí me veo Completamente forzado A meter a Feraligator Es que no tengo otra Es que no tengo otra Ante su obvia Waterfall Feraligator aguanta Y bueno Aquí Vamos a pagarlo también En este turno Yo podría haber atacado Sin más Porque no tengo A Koyet en Feraligator Cosa que yo dije Que tendría que llevar Es cierto Si es la verdad La verdad es que Alastor lo dijo Pero yo aquí decidí Meter una Una Dragon Dance Con Feraligator Solo por Porque yo soy Jolly Max Speed Es decir Tengo naturaleza Favorable a la velocidad Y si ese Aerodactyl Por algún casual Era Adamant Creo que le pasaba Si no me equivoco Si es Adamant Si es Adamant Le pasa De hecho Normalmente los Aerodactyl Llevan la velocidad Justa Con Jolly Para pasar Si no estoy muy equivocado A guiar a 2 A más 1 Que pilla 3 Que pilla 428 Si no estoy Es que no estoy muy seguro Ya de las Speed Tier de por encima De 400 Aparte de los PUN y Manectric Pero creo que si le pasaba De todas maneras Ese Aerodactyl Era Max Speed Pero brutal Si Si era Jolly 252 Seguramente Así que bueno Ahí metes tu la Dragon Dance Muy buena jugada Porque de todas maneras Esa Azumarill Él lo necesitaba Para Sobre todo Tirar a Hippodon Porque es que si no No podía tirarlo Era imposible para él Seguimos ¿no? Ahí tienes tu Feraliter Venga Bueno Él me va a meter Iron Head Un move que bueno No es común en Aerodactyl Nada No es nada común Y bueno Turno 25 Vamos a volver a pararlo Porque es un turno Super clave del combate Yo Después hablé con Tessun Después de jugar este combate Y me dijo que Que la congelación a Hippodon No había importado Y yo me quedé un poco rayado Si Él no me llegué a congelar a Hippodon Yo en este turno Obviamente hice Slack off Para recuperar mi vida Si él no me hubiese congelado Hippodon Yo hubiese hecho Remolino Y entonces Hubiese salido Azumarill Obviamente Azumarill me hubiese matado a Hippodon Y yo hubiese tenido Un free Una free mega evo Con Alakazam Entonces yo no hubiese A ver El plan de Tessun Aquí Era matarme a Hippodon Con Aerodactil Con un freeze Y entonces yo estaba forzado A meter Alakazam Entonces me hubiese hecho daño Con Aerodactil Y con Azumarill A Latios Y entonces hubiese perdido yo De todas las formas posibles Claro Además una cosa importante Que si Hippodon hubiera Hubiera sobrevivido El Azumarill estaba Obligado Obligado A tirar Waterfall No podía tirar otra cosa Que no fuera Cascada Entonces claro Como metía Cascada ahora Le daba la evolución A Megalakazam Megalakazam evolucionaba Y eso era una speed tie Con Aerodactil Encima Tenemos que considerar Que Megalakazam No puede dar One hit KO A Latios Si no estoy seguro Creo que estoy casi seguro Porque El Ice Fan Era como 91% máximo Si El rol era bajísimo De matarme A Latios Tenía muy poca posibilidad O sea Tenía que ganar Un 50-50 De las pistas Y claro Y encima Tener esa suerte De De claro Bueno De matar a Latios Con ese rol Entonces claro El Freeze importó muchísimo Claro Decir eso es una tontería Y encima pues bueno Tenía la posibilidad Un poco en su defensa Si es que se puede defender algo Que Podía hacer Tanto Freeze Como Crit Como Flinch Que son las tres posibilidades Que tiene Pero la posibilidad total Es muy baja Muy baja por no decir Vamos que no supera el 20% Vamos es muy muy baja Así que nada Pasó y es lo que hay Este es Pokémon Y bueno Le damos Y bueno Me va a matar a Ippodon obviamente De otro Pero a Ippodon Yo me veo completamente forzado aquí A meter a la Kazam Que también había un rol Era un rol aquí también Era un rol de Stone Edge Que menos mal que me sale bien Porque si no Ya hubiese sido el Akabose Nos suicidamos en Team Strength Me evoluciono Le mato de Sysok Y bueno Hacer a Quayet Por lo que Milatios gana la partida De Sysok Si no me equivoco Y bueno De Drake Comité no vas a ganar Hombre ya Debería haber tirado HP Fire ahí Para marcarte un punto de estilo Pero no Capaz era de darme otro crítico Capaz Capaz Pero bueno La verdad es que estuvo Estuvo muy bien la pelea Yo estuve allí Yo estuve en directo Allí ayudando un pelín A Rake Pero vamos Jugó evidentemente él Claro Como en todos estos torneos de equipo Normalmente la HPL Es un torneo un pelín más sucio Pero En la World Cup Pues nada Él lo hizo estupendamente Como lo habéis podido ver Un combate además un pelín ajustado Por temas de hacks Evidentemente Pero bueno El matchup lo tuvo muy bien Solamente yo creo que tuvo Realmente La cagada de la Scarf Porque La del Earth Power Realmente Era una cagada Como podíamos decirlo Que Que era Bueno Que se había producido Debido a la cagada del Flash Cannon Entonces pues era como Sí, exactamente Realmente La primera cagada subsana La segunda Como que la produce Entonces Yo creo que la única jugada mala Que tuvo Rake fue esa Que simplemente Pues además encima Tuvo mala suerte Que muchas veces Si hubiese acertado el Fireblast Aquí nadie No pasaría nada Que mucha gente además Yo me sorprendo Bueno realmente No eres más rápido que Aerodactil Ya pero él tenía que me va a evolucionar En mi cara Entonces se hubiese comido un Fireblast también Claro Aparte pues Como habéis podido ver Pues es importante Tener en cuenta Que hay gente A la que hace jugadas malas Como esa Podríamos decir eso Porque es una jugada mala Sí Y hay gente que hace jugadas malas Pero encima les sale bien ¿Sabes? Que es muy Que da muchísimo coraje Pero bueno Que es Pokémon Que es lo que hay Y encima pues En este combate Tuvimos la suerte La suerte entre muchas comillas De que a pesar de De todo Pues la cosa salió bien Rake pues Acabó en su grupo 3-0 La verdad es que Tiene uno de los mejores récords Del equipo español Junto con K12 Que bueno A lo mejor subió su batalla Contra Chimpact Pero no creo que pueda comentar Quique Porque aparece en la conversación Como una vez Cada 5 años Pero bueno Que muchas gracias a Raid Por comentar Espero que haya quedado todo claro Es la primera vez que yo no comento Pero bueno Hay que probar cosas nuevas ¿No? Así que muchísimas gracias a Raid La verdad Por las wins Y por el comentario Que espero que lo tengamos aquí Muchísimo tiempo Y nada ¿Algo más que decir Raid? Bueno Decir que Que a todos los que sigáis El canal de Alastor Que seguid Viendo la World Cup Que Vamos a jugar los playoffs Ahora Y nada Que nos animéis Todo lo que podáis Y que aprendáis viendo Que seguramente Si le ponéis empeño Algún día estaréis vosotros Jugando aquí Por España Sí Y nosotros estaremos Probablemente En otro sitio Mejor Sí exactamente Y pues nada Espero que os haya gustado La pelea Podéis darle a like Si la habéis disfrutado Podéis suscribiros Si queréis ver más combates Del mundial Que me voy a hartar De subir De hecho Ahora pues Hace un año De la otra World Cup Como es lógico Y fue casi la primera serie Competitiva Que subí yo al canal Y este año Pues creo que tengo Un pelín más de criterio Como para Hablar un poco de esto Sí De hecho El año pasado El primer combate Que subiste También fue el mío Sí es verdad Pura coincidencia Pero bueno Sí pero bueno Tú a ti Eres como el invitado VIP del canal Junto con Junto con la foca de Light Así que Así que nada También os dejaré El link de El link de mi Twitter Os dejaré el link De PokéSpain Aunque ahora mismo Estoy un pelín muerto Va a haber un Interclanes Así que Si os queréis informar Supongo que dejaré El link por aquí Si no os lo ha spameado Maestro Arena ya Los que conozcáis A Maestro Arena Así que Así que nada Espero que Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De la World Cup Que será En unos días Supongo Hasta pronto Hasta luego